En la orilla del aire. En la orilla del aire, ¿qué decir? ¿qué hacer? Hay todavía una mujer. En el monte, extendida sobre la hierba, si buscamos bien, una mujer. Bajo el agua, en el agua, abre, enciende los ojos, mírala bien. A algas, ramas de peces, ojos de náufragos, flautas de té, le cantan, la miran bien. En las minas, perdida, delgada, sombra también, raíces de plata oscura le dan de beber. A tu espalda, en donde estés, si vuelves rápido a ver, la ves. En el aire hay siempre oculta, como una hoja en un árbol, una mujer.